Y en este momento vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria del día de hoy. Adelante. Vamos a iniciar nuestra sesión ordinaria correspondiente al día de hoy. Ciudadana Secretaria, sírvase informarse hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura a las actas de la sesión ordinaria del día martes 2 de abril del 2024. Y sesión especial del día jueves 11 de abril de 2024. Martes 2 de abril de 2024, sesión ordinaria número 15, acta número 18. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Curo Reglamentario, abrió la sesión ordinaria... Disculpe, subsecretario. Vamos a pedirle el apoyo en disciplina a los colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Muchas gracias. Continúe, subsecretario. Procedo, vicepresidente. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Curo Reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 21 de marzo de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a su suplente respectivo. Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras del Poder Popular de Economía, Financias y Comercio Exterior, ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de acuerdo con el artículo 204, numeral primero de la Constitución Nacional, sobre la iniciativa de las leyes. Las diputadas y los diputados aprobaron la urgencia reglamentaria del proyecto de ley para incluirlo entre los asuntos del orden del día. Tercero, comunicaciones suscritas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante las cuales informó de que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicita de la Asamblea Nacional las autorizaciones para nombrar como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios y como embajador permanente en un organismo multilateral a las ciudadanas y el ciudadano indicados en lista anexa. Luego de concluido los asuntos en relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra al diputado Alejandro I para presentar un punto de información. Finalizada la intervención del diputado I, el presidente solicitó de la secretaria la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanza y Comercio Exterior, ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez, quien realizó la exposición de motivos, objeto y alcance del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Segundo, primera discusión del proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Ejercieron el derecho de palabra la diputada Carolina García Carreño y los diputados Diosdado Cabello Rondón y Luis Parra. Finalizadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de ley en primera discusión, resultando aprobado por mayoría calificada. Tercero, informe de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual recomendó a la Asamblea Nacional se autorice al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, el nombramiento del ciudadano Félix Ramón Plasencia González para asumir como embajador representante permanente en el organismo, en la Organización Marítima Internacional y demás organizaciones con sedes en Londres. El diputado Antonio Sivira presentó el informe, sometido a votación resultó aprobado. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto, ciudadano vicepresidente, con relación al acta del martes 2 de abril. Lea la siguiente acta, ciudadano subsecretario. Procedo, vicepresidente. Jueves 11 de abril de 2024, sesión especial número 2, acta número 19. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría de la asistencia del correo reglamentario, abrió la sesión especial con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. El presidente solicitó de la secretaria la lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Único discurso de orden a cargo del diputado Diosdado Cabello Rondón en ocasión de conmemorarse los 22 años del golpe fascista del 11 y 12 de abril de 2002. Finalizada la intervención, el vicepresidente solicitó de la secretaria publicar el discurso de orden presentado por el diputado Diosdado Cabello Rondón en los medios de comunicación. Agotada la agenda del día, el vicepresidente levantó la sesión especial y convocó para la próxima sesión. Esto, ciudadano vicepresidente. Gracias, compañero subsecretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la acta de la sesión ordinaria del día martes 2 de abril de 2024, leída por el ciudadano subsecretario, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Vamos ahora a votar el acta número 19. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la acta de la sesión especial del día jueves 11 de abril de 2024, leída por el ciudadano subsecretario, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la cuenta. Punto número 1. Solicitudes suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, vicepresidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 2. Informe que presenta la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante el cual se autoriza la constitución de una empresa mixta que se denominará Petrolera Roraima Sociedad Anónima, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria e incluirlo en el orden del día, sirva a sindicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Informe que presenta la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante el cual se autoriza la extensión del área de la empresa Mixta Petroquiriquiri Sociedad Anónima, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 18, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 34, numeral 2, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, vicepresidente. En consideración, los honorables diputados y las honorables diputadas que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria e incluirlo en el orden del día, sirva a sindicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 4. Comunicación suscrita por el diputado Jolman José Gudiño Paradas, titular del aseo de la identidad número 11707-877, mediante la cual presenta de forma voluntaria, libre de coacción y apremio, la renuncia al cargo como diputado electo por el Estado Trujillo para el periodo parlamentario 2021-2025. Asimismo, renuncia a la inmunidad y privilegios que conllevan el ejercicio del mismo, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, vicepresidente. Ciudadana secretaria, sirva a hacer lectura al artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 187, numeral 20. Corresponde a la Asamblea Nacional calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Es todo, vicepresidente. En este sentido, como es competencia de la Asamblea Nacional calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia, en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar la renuncia presentada por el diputado Yolman José Gudiño Paradas para el periodo parlamentario 2021-2025, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la establección del artículo 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicaciones suscritas por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante las cuales el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone las siguientes designaciones, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, ciudadana Rexeida Elena González Herrera, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Senegal, concurrente ante la República de Cabo Verde y la República de Gambia. Segundo, ciudadano Modesto Antonio Ruiz Espinosa, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Mozambique, concurrente ante el Reino de Suatini y la República de Malawi. Tercero, ciudadano Reinaldo José Bolívar, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Tunesina, concurrente ante la República de Libia. Es todo, vicepresidente. Por secretaría, sirva se remitir a la Comisión Permanente de Política Exterior, soberanía e integración a los fines de la elaboración de los informes correspondientes. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicaciones suscritas por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante las cuales solicita las prórrogas de 30 días para presentar los informes correspondientes para su segunda discusión de los siguientes proyectos de ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Primero, proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía. Segundo, proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres. Es todo, vicepresidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la prórroga de 30 días para presentar el informe para su segunda discusión del proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía, de conformidad con la establección del artículo 105 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse de indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la prórroga. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la prórroga de 30 días para presentar el informe para su segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres, de conformidad con la establección del artículo 105 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sirva de indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada esta prórroga también. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano vicepresidente. Se abren derechos de palabra. Voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra segunda vicepresidente, diputada América Pérez. Sí, ok. Muchas gracias, vicepresidente. Un saludo a todos nuestros diputados y diputadas y por supuesto al pueblo venezolano que nos está viendo a través de los medios de comunicación. He solicitado este derecho de palabra en esta sesión del día de hoy para solidarizarnos. Y sé que mis palabras van a ser a unísono el sentimiento, el amor y el compromiso de cada uno de los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Porque el pasado viernes 12 de abril nos hemos enterado de la triste noticia de la lesión sufrida por nuestra querida reina Yulimar Rojas. Esta noticia que ha llegado a la opinión pública nacional, pero que además ha despertado el cariño, el afecto y la solidaridad de todo el pueblo venezolano, es a bien que hoy nuestra Asamblea Nacional de Venezuela le envíe un mensaje de amor, le envíe un mensaje de cariño y de fuerza a nuestra querida Yulimar Rojas, nuestra reina de oro, como la hemos llamado, nuestra atleta más importante de los últimos tiempos. Y también es muy oportuno decir que solidarizarnos con ella, que hablar del cariño y del amor que sentimos y del orgullo que sentimos por Yulimar, Yulimar trasciende incluso de los títulos obtenidos. Es que Yulimar se ha convertido en identidad venezolana. Es que Yulimar es la expresión más genuina de lo que somos nosotros y nosotras como países, como hombres y mujeres de este país. Es que Yulimar en cada espacio donde levanta la bandera, donde expresa su voz, donde baila, donde canta, está expresando lo que somos nosotros y nosotras como venezolanos y como venezolanas. Por eso hoy, desde la Asamblea Nacional de Venezuela, en nombre de los diputados y diputadas de esta honorable Cámara, le decimos a Yulimar, fuerza y palante negra, porque te vas a recuperar y vas a seguir siendo tan exitosa, tan maravillosa, y vas a seguir levantando el orgullo del pueblo venezolano, todas nuestras oraciones, todos nuestros buenos deseos, toda nuestra energía positiva para su pronta recuperación, y seguirá siendo la reina de oro que es, como se ha coronado, no solo en Venezuela, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Muchísimas gracias, querido presidente. ¡Que viva Yulimar! ¡Que viva Yulimar! Un abrazo desde acá a nuestra reina Yulimar Roja y a toda la generación de oro, a todos nuestros atletas ya clasificados, creo que son 25 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, y pronta recuperación, pues, a esta digna representante del deporte, de la identidad venezolana. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Enrique Ramos. Muy buenas tardes, ciudadano vicepresidente Pedro Infante, saludar a nuestra querida vicepresidenta América Pérez, señores diputados, hermanos, hermanas, he solicitado este derecho de palabra ante los últimos hechos ocurridos en la República del Ecuador por decisión del presidente Novoa, quien ha asaltado los recintos diplomáticos en la Embajada de la República de México. Queremos expresar, en primera instancia, la solidaridad con el pueblo de México, con su presidente Manuel López Obrador, y queremos también, aparte de expresar nuestra solidaridad, hacernos y apoyar la decisión tomada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en reciente intervención del CELAC de retirar toda la delegación, la legación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Esta acción de barbarie que ha emprendido el gobierno ecuatoriano, el presidente Novoa, no es otra manera que expresar la barbarie del capitalismo vivo, la barbarie de quienes creen que tienen el derecho de generar nuestro continente de violencia. Se ha irrespetado la Convención de Viena, se ha irrespetado la Convención de Asilo Diplomático, y la decisión acertada del presidente Nicolás Maduro Moro de cerrar la Embajada de Venezuela en Ecuador, ha sido acertada. Igualmente, la decisión también de cerrar los consulados de Quito y Guayaquil. Este Parlamento expresa la solidaridad con el pueblo mexicano, pero también estamos atentos para en las próximas horas recibir a todo el personal diplomático que va a llegar a nuestras tierras. En Venezuela, en la patria de Bolívar, no podemos irrespetar el legado dejado por nuestro libertador, por Sucre y por esa mujer que la hacemos nuestra, Manuelita Sáenz. La patria grande ha sido pisoteada, los convenios internacionales han sido pisoteados. Así pues, vicepresidente, que desde acá expresamos la solidaridad con el pueblo de México, pero estamos firmes con la decisión del presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Viva Nicolás! ¡Viva Venezuela! ¡Viva México! ¡Abajo los fascistas! Gracias, diputado Enrique Ramos. Voy a dar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecaut. Buenas tardes, compatriotas, hermanos, hermanas, colegas, diputados, diputadas y al pueblo venezolano y a nuestro primer vicepresidente, Pedro Infante, a nuestra segunda vicepresidenta, América Pérez. Vamos los venezolanos y las venezolanas este domingo próximo a vivir de nuevo esa experiencia de lo que es la democracia verdadera, de la democracia popular, la democracia participativa y protagónica. Vamos a tener una consulta popular nacional para juntos, juntas, decidir en cada comunidad, en cada uno de estos circuitos comunales, electorales comunales, los proyectos que son fundamentales, que queremos desde nuestra comunidad ejecutar, realizar. Y esto no nos cae del cielo, es un proceso largo, complejo, que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ahora ha pedido que pase a esta ya no solo planificación de lo que es la ejecución de la obra de gobierno, sino de la consulta, del desarrollo y de la ejecución de la misma con la participación del pueblo. En este momento tenemos 360 equipos promotores en cada uno de los territorios, 4.500 circuitos electorales comunales, 13.948 centros de votación y 27.148 proyectos que han sido escogidos en cada uno de nuestros consejos comunales. Siete proyectos escogidos por nuestra asamblea para garantizar que esos circuitos comunales, donde no solamente las comunas, sino donde no están organizados en comunas, se han agregado en los consejos comunales para conformar esos circuitos que ahora irán a este extraordinario proceso de votación. Pero ¿de dónde venimos? Cuando llega la revolución bolivariana, tal vez las primeras formas de organización que tuvimos en cada uno de esos territorios eran justamente los comités de tierra urbana, el pueblo organizándose para ser propietario de esa tierra de la que permanentemente era expulsado y de la que nunca era reconocido como dueño pleno de su vida, de su futuro y del espacio donde construye y donde crea. Así que esos comités de tierra urbana que después fueron las mesas técnicas de agua, los comités de salud, de educación, todas nuestras misiones, nos han permitido llegar al espacio de gobierno del pueblo en el territorio, la organización del gobierno del poder, que son entidades de poder nuestros consejos comunales y comunas. Tuvimos una experiencia importantísima en el Estado Miranda en la escogencia de esos proyectos. Nuestro pueblo no está inventando, nuestro pueblo tiene su mapa de soluciones, su agenda concreta de acción, nuestro pueblo conoce el territorio, sabe las dificultades y nuestro presidente sabe que sólo el pueblo salva al pueblo, que deben allí tomarse las decisiones. Así que nosotros vamos a tener esta jornada hermosa de lo que es la democracia de verdad, no la democracia burguesa, representativa, falsa, basada sólo en el marketing, donde luego se engaña, como lo hemos visto lamentablemente en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, llegan al poder para secuestrar al poder y reprimir a los pueblos. Aquí la revolución es el pueblo mandando, gobernando, y nuestro presidente, nuestra revolución, obedeciendo al pueblo, porque es la única forma de que haya democracia. Y este 21 de abril, todos y todos, nuestros diputados, diputadas, y todo el pueblo venezolano se abocará a escoger colectivamente los proyectos que realizaremos juntos. No habrá bloqueo, no habrá sanción, no habrá amenaza que impida que la democracia venezolana sea ejemplo para las naciones del mundo. Gracias. Gracias, querida diputada Blanca Caut, presidenta de la comisión que atiende el Poder Popular, las comunas, el desarrollo de nuestros consejos comunales y comunas. Miren, yo quiero, en este punto de información, pedirle a todos los diputados y diputadas de nuestro Parlamento, como una tarea, nosotros creamos hace un poco más de un año una comisión especial para revisar y actualizar las leyes del Poder Popular. Una comisión que preside nuestra compañera diputada Blanca Caut, yo formo parte también de esa comisión. Pero quiero pedirle a este Parlamento, a todos los diputados circuitales, todos los diputados de listas estadales y los diputados de la lista nacional, que este fin de semana nos despleguemos a acompañar la consulta pública nacional. Próximo domingo 21 de abril, 4.500 circuitos comunales, hay 27.000 proyectos postulados, propuestos, 27.000 proyectos que responden a problemas o necesidades de nuestro pueblo, que identificó nuestro pueblo, que los elaboró, los proyectos fueron elaborados por nuestro pueblo. Y es una, sin lugar a duda, es una gran jornada que habla de la verdadera democracia venezolana. A nuestro país, que acusan de régimen dictatorial, yo digo, esta extraña dictadura, le ha pedido al pueblo, al Poder Popular, que identifique problemas, que de esos problemas o necesidades haga proyectos. Esos proyectos fueron evaluados, Blanca, en asamblea, y se aprobaron un promedio de seis o siete proyectos por circuito comunal. Esos proyectos, el sábado, el domingo 21 de abril, perdón, se van a elegir, se van a votar los proyectos para decir cuál proyecto va a recibir financiamiento. Esta semana hay campaña de proyectos, no es campaña de personas, no es el rostro de nadie, son los proyectos. Es el acueducto, es el alumbrado público, es la reparación de una escuela, de una cancha, de un ambulatorio, de una caminería, de un embaulamiento. Son proyectos que la gente propuso, los que están en campaña. Hoy martes, mañana miércoles, y el jueves cierran la campaña de estos 27 mil proyectos. El día domingo la gente sale a votar. En esta extraña dictadura, el pueblo identifica problemas, los convierte en proyectos, los postula, los elige, y al final el gobierno nacional va a financiar esos proyectos para que lo ejecute el mismo pueblo. Si quieren hablar de democracia, vengan a ver la experiencia venezolana, vengan a ver cómo se construye el poder popular desde abajo con nuestro pueblo. 27 mil proyectos de más de 45 mil consejos comunales que se van a votar en 4 mil 500 circuitos comunales y serán financiados directamente para que lo ejecute el pueblo. Creo que es importante que esta Asamblea Nacional, constructora de esas leyes, de la actualización de las leyes del poder popular, se despliegue el domingo 21 de abril en esta gran jornada electoral de nuestro pueblo. No hay más nadie anotado en los derechos de palabra. Ciudadana Secretaria, sirve de dar lectura a la propuesta de orden del día. Primero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Gladys Julieta Briceño como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Serbia, concurrente ante la República de Bulgaria, Montenegro y la República de Macedonia del Norte. Tercero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Belén Teresa Orsini Pic como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Angola, concurrente ante la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la República de Zambia. Cuarto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Ana Margarita Pino Pasquier como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Guinea Ecuatorial, concurrente ante la República de Camerún y la República Gabonesa. Quinto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante el cual se autoriza la constitución de la empresa mixta, que se denominará Petrolera Roraima Sociedad Anónima. De conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Sexto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante el cual se autoriza la extensión del área geográfica de la empresa mixta Petroquiriquiri, Sociedad Anónima, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 34, numeral 2, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es todo la propuesta del orden del día, ciudadano vicepresidente. En consecuencia, la propuesta del orden del día. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la propuesta del orden del día, leído por nuestra secretaria, si lo hace indicarlo con la señal de costumbre, será aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Es todo, ciudadano vicepresidente. Dejo en el derecho de palabra la diputada Victoria Mata. Buenas tardes, saludos, un abrazo a todos y a todas. Vicepresidente Infante, vicepresidenta América Pérez, secretaria María Alejandra, subsecretaria. En mi condición de presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela y Reino de España, es un honor, es un placer, es un privilegio realmente presentar la credencial de la autora Gladys María Gutiérrez Alvarado, paraguanera del Estado Falcón, de la tierra de Alí Primera, como dice ella. Así es. Además, bueno, tiene nexos familiares en Nueva Esparta y en el Zulia. Abogada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en desarrollo sostenible, instrumentos jurídicos, socioeconómicos, educativos y territoriales, de la Universidad Computense de Madrid y de la Universidad de Zaragoza, España. Estudió una especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España. La autora Gladys Gutiérrez ha realizado una importante labor como docente universitaria e investigadora. Es, además, miembro de la Junta Académica Investigadora del Instituto Europeo de Estudios Marítimos y es investigadora del Departamento de Sociedad Civil y Global del Instituto Universitario de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito diplomático, se ha desempeñado como embajadora de la República Bolivariana en el Reino de España, año 2003. Fue cónsul general de Venezuela en Madrid y, anteriormente, ministra consejera en la Embajada de Venezuela en el Reino de España. La doctora Gutiérrez se ha destacado como autoridad en los distintos poderes del Estado. Oíganlo bien. Es así que en el Poder Judicial, como es bien conocido, ha sido magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fue electa presidenta del Tribunal Supremo de Justicia por la Sala Plena de ese alto tribunal en el año 2013. Y recuerden también, de nuevo, presidenta, en el año 2022. Diputada a la Asamblea Nacional, año 2000, por el Estado Nueva Esparta América, por nuestra tierra. Entre el año 2006 al 2011, ejerció el cargo de Procuradora General de la República, rectora del Consejo Nacional Electoral, año 2020, embajadora en la Haya, año 2021, y en el Poder Ejecutivo, también fue directora jefa de la oficina de secretaría del Consejo de Ministros. En la Comisión de Política Exterior, recientemente, por videoconferencia, presentó un excelente plan de trabajo que fue aprobado por unanimidad. No nos va a alcanzar los minutos que me faltan para poder expresar, bueno, su plan de trabajo. Fíjense ustedes, 17 páginas. 17 páginas que, por cierto, les debo decir, en este momento está en sintonía nuestra querida doctora desde Madrid, porque ya se encuentra en Madrid. Fíjense ustedes, destacando rápidamente, plan especial de información en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio y lo correspondiente al sistema electoral venezolano. Apoyo a la soberanía venezolana sobre el Esequibo, fortalecimiento de las relaciones institucionales para continuar con el relanzamiento impulsado por la embajadora Coromoto Godoy, actual viceminista para Europa, profundización de las relaciones con partidos y organizaciones políticas, desarrollo de una agenda multilateral entre Venezuela y el Reino de España, coayuvar en la optimización entre ellas, destaca, jornada de consulados móviles, la diplomacia cultural para ella también es muy importante, ámbito transversal de gestión. Asimismo, solidaridad, expresión tangible de relación entre pueblos, proyecto de comunicación e identificación de nichos, entre otros tantos. Así es que, mis queridos colegas, diputados y diputadas de la patria, y también de los que hacen vida aquí en nuestro parlamento, la doctora Gladys resalta como una de las mejores mujeres juristas más destacadas de nuestro tiempo, una de las más destacadas, mi querido vicepresidente Infante, inteligente y además patriota, ha demostrado compromiso en todas las tareas que le ha correspondido ejercer, cuenta con altísimas cualidades y competencias, por lo que sin lugar a dudas desempeñará un excelente rol en este desafío de representar a nuestro país ante el Reino de España. Es por ello que en nombre de la Comisión Permanente de Política Exterior y a solicitud de nuestro querido Presidente Nicolás Maduro, pedimos a esta Honorable Asamblea Nacional el respaldo, la aprobación requerida y esperemos que sea una votación unánime como se lo merece esta digna mujer de la patria, doctora Gladys Gutiérrez como embajadora plenipotenciaria y permanente de nuestro país en la República, en el Reino de España. Un abrazo, se les quiere y a votar todos. Gracias y todas. Gracias. Gracias. Querida diputada Victoria Mata, no hay nadie más anotado en este punto, se va a cerrar el debate, se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Gladys María Gutiérrez Alvarado como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Siguiente punto del orden del día. Secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Heidi's Julieta Briceño como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Serbia, concurrente ante la República de Bulgaria, Montenegro y la República de Macedonia del Norte. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias, secretaria. Tiene derecho de palabra la diputada Rudy Rodríguez. Pide la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Saludar a nuestra querida Junta Directiva, segundo vicepresidente Pedro Infante, querida paisana América Pérez, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias de nuestra Asamblea Nacional. En esta oportunidad me corresponde, en representación de la Comisión de Política Exterior, presentar el informe para solicitar ante esta plenaria la aprobación de la solicitud realizada por nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros para designar a la ciudadana Jairis Julieta Briceño como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Serbia, concurrente en la República de Bélgica, Montenegro y Macedonia del Norte. La compañera Jairis es una diplomática de carrera, tiene 13 años trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desempeñado muchísimas misiones internacionales, es original nativa del Estado Varinas, viene acompañando una gestión en nuestra revolución desde el Comandante Chávez, fue la embajadora que recibió la primera visita que realizó el Comandante Chávez en Cuba en el 99 como coordinadora de la oficina del consulado. Jairis también fue cónsul de segunda en Houston, Texas por el 97 en el 2007, perdón, Jairis además ha realizado innumerables participaciones en las delegaciones internacionales de nuestra República enmarcadas de todo lo que ha sido esta cruzada por la diplomacia de paz que abandera nuestro presidente Nicolás Maduro. Jairis también funge o fungió como embajadora junta ante la concurrencia de Bélgica y es una compañera que ha demostrado que tiene la capacidad para asumir esta tarea entendiendo pues que estas naciones tienen una lucha histórica no solo por territorio sino también por religión por diferencias entre sus naciones de acuerdo a las separaciones que han sufrido en cada uno de sus territorios vemos como en Bélgica que también ha sido una una nación conjuntamente con Montenegro y con Macedonia del Norte que han sido la calla de la Unión Europea y que reconocieron el interinato de Narnia pero aún así el presidente Nicolás Maduro embarcado en lo que es la diplomacia de paz sigue insistiendo en esa bandera de mantener no solo protegidos a nuestros con nacionales en esas naciones sino también de buscar el reconocimiento pleno que merece la República Bolivariana de Venezuela ante el mundo y ante Europa en cuanto a los planes de trabajo que Jairis Virseño presenta ante la nación para su estadía como embajadora en esas naciones del mundo pues está ha presentado la propuesta de que se realice una estatua que se gira una estatua de Nicolás Tesla ese inventor que nos ha dado mucho al mundo en el medio como ingeniero eléctrico en las colinas del Calvario en el parque Ezequiel Zamora y así como también se ha concretado con el gobierno de Serbia que también es un aliado al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro nuestro gobierno bolivariano para que nuestro Simón Bolívar también esté presente en Serbia en un parque recreacional llamado Los Pioneros donde no solo estará Simón Bolívar sino que estará presente el pueblo venezolano aguerrido y combativo que ha demostrado al mundo resistencia como lo han hecho esos pueblos en estas naciones en Europa también ha presentado en su plan de trabajo acuerdos para reactivar el servicio aéreo perteneciente a Serbia así como también convenios educativos y comerciales porque la compañera Jairis Briceño es especialista en relaciones internacionales y globales de la UCB y también ha manejado lo que es las relaciones comerciales entre Europa fue por durante muchísimos años representante en Europa de Venezuela en las relaciones bilaterales con convenios para Rusia y naciones de Europa entonces en este sentido solicitamos desde la Comisión de Política Exterior que se ha aprobado y se considere este informe porque consideramos que Jairis tiene las capacidades plenas que tiene el compromiso pleno para representar a Venezuela para representar a su pueblo y elevar la voz del reconocimiento de nuestra nación en el mundo es todo ciudadano vicepresidente gracias querida diputada no hay más nadie anotado en este derecho de palabra se va a cerrar el debate las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Jairis Julieta Briseño como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Serbia concurrente ante la República de Bulgaria Montenegro y la República de Macedonia del Norte sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores tercer punto de orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para designar a la ciudadana Belén Teresa Orsini Pic como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Angola concurrente ante la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la República de Zambia es todo ciudadano vicepresidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Azucena Jaspe sí buenas tardes ciudadano vicepresidente ciudadana vicepresidenta colegas parlamentarios y pueblo venezolano que siempre nos sigue todos los martes y los jueves para estar pendiente de lo que en el Parlamento se desarrolla en los últimos años en esta oportunidad nos corresponde presentar a Belén Teresa Orsini Pic quien ha sido propuesta por el ciudadano presidente de la República para representarnos como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República de Angola con concurrencia en la República de Santo Mey Príncipe y la República de Zambia en atención a su formación profesional queremos señalar que la compañera Belén Orsini es profesora universitaria de pregrado y posgrado con estudios avanzados y maestría en política exterior y también pues ha avanzado en la maestría en procesos sociales y políticos en el en cuanto a su experiencia profesional cumplió hasta esta designación como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2018 hasta los actuales momentos en la República de Beni con concurrencia en Nigeria y en Tongoleza igualmente ha asumido representación diplomática de Venezuela ante la Organización Internacional del Cacao y tiene altísima experiencia en el trabajo diplomático desde el viceministerio para África organizando actividades nacionales e internacionales como congreso de saberes africanos en línea general Venezuela continúa afianzando las relaciones con la madre África a nosotros nos orgullece el día de hoy que se presente cuatro mujeres que van a ser embajadoras ante el mundo y van a garantizar llevar la verdad de Venezuela es importante destacar que Venezuela ha profundizado relaciones con la madre África y la designación de la compañera Belén es una muestra de ello en los actuales momentos tenemos relaciones con el continente africano a través de 55 países con la presencia de 19 delegaciones diplomáticas presentes en el continente y estamos seguros que la presencia de la compañera en Angola vendrá a formar parte importantísima de lo que representa Angola para la Unión Africana en los actuales momentos Angola tiene la vicepresidencia de la Unión Africana y el próximo año en el 2025 asumirá en el marco de la celebración de los 50 años de su independencia va a asumir la presidencia de lo que es la Unión Africana como un organismo multilateral que estamos seguros representará una acción importante para nuestro país Venezuela y Angola mantienen relaciones desde 1986 con unos 12 convenios o acuerdos suscritos en materia educativa cultural en materia industrial petrolera y también en materia de minería sobre todo en materia de diamante que es uno de sus primeros elementos de exportación es importante también señalar que en el 2006 el presidente Chávez visita Angola y orienta la apertura de una misión diplomática que se concretó unos años después y en reciprocidad también Angola abre una misión diplomática consular en Venezuela en Caracas en el 2011 igualmente destacaron que recientemente en el 2023 esta honorable asamblea nacional pues pone en o juramenta el grupo de amistad parlamentario entre Venezuela y Angola que preside la honorable diputada Carolina sectari y que seguramente pues a raíz de esta designación vamos a afianzar la relación parlamentaria entre Venezuela y Angola nuestra embajadora ha informado que afianzará la presencia de Venezuela en los organismos multilaterales de África pero también llevará la verdad de Venezuela al mundo y la verdad histórica de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba así que nosotros nos sentimos bien satisfechos aparte del desarrollo de todas las actividades consulares que le corresponde a una embajadora por todo lo anteriormente expuesto solicitamos a esta honorable asamblea nacional que se aplique lo correspondiente al artículo 184 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela el numeral 14 en concordancia con el numeral 15 del 236 y solicitamos sea autorizado al ciudadano presidente de la república para designar a la excelentísima Belén Teresa Orsini como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Angola con concurrencia en la república democrática de Santo Mé y Príncipe y la república de Zambia es todo ciudadano vicepresidente gracias querida diputada se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Belén Teresa Orsini como embajadora extraordinaria y plenipotencialia de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Angola concurrente ante la república democrática de Santo Tomé y Príncipe y la república de Zambia sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministerio del poder popular para relaciones exteriores siguiente punto del orden del día secretaria considerar considerar el informe presentado por la comisión permanente política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar a la ciudadana Ana Margarita Pino Pasquier como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Guinea Ecuatorial concurrente ante la república de Cameron y la república gabonesa es todo ciudadano vicepresidente en este punto quiero dejar en el derecho de la palabra a nuestra diputada Vanessa Montero muchísimas gracias presidente querida segunda vicepresidenta colegas diputados y diputadas y todo el pueblo de Venezuela que nos escucha para mí es un inmenso honor poder tomar el derecho de palabra el día de hoy pero sobre todo quisiera iniciar con informando en esta asamblea nacional pero también recordando la memoria de un gran hombre como lo fue nuestro querido Rolando Corado que hoy cumple cinco años de su siembra y de su paso a la inmortalidad en la política venezolana un gran hombre humano que además lo que tuvimos la oportunidad de compartir con él pues aprendimos muchísimo incluso hasta de política internacional yo hoy bueno tomo este derecho de palabra para presentar ante esta plenaria y poder pedir a todos nuestros diputados y diputadas que aprobemos la designación de nuestra querida Ana Margarita Pino quien ha sido una compañera que ha presentado ante la comisión de política exterior un plan extraordinario de trabajo para poder abordar estos países de la madre África como lo denominó nuestro comandante Chávez yo quiero iniciar mi intervención hablando y recordando que quien nos acercó a la madre África fue el comandante Chávez anteriormente Venezuela quizás tenía algunos acuerdos firmados con este gran continente pero fue nuestro querido comandante Chávez quien nos sensibilizó quien nos humanizó pero sobre todo nos dio a entender que no solamente nos une una historia nos une también la sangre nos une también acuerdos y principios importantes entre Venezuela y la madre África por eso para nosotros y nosotras poder hablar hoy sobre este extraordinario continente pero sobre todo sobre una mujer que plantea un papel de trabajo interesantísimo para abordar en la República de Guinea Ecuatorial concurrente con la República de Camerún y la República de Gabonesa para poder nosotros y nosotras como país seguir consolidando estos acuerdos en materia de energía acuerdos en materia de turismo de materia cultural pero sobre todo acuerdos en materia educativa ya que Venezuela ha apoyado a estos países formando a sus juventudes en nuestra patria en materia de salud para nosotros y nosotras es una inmensa alegría poder decir que esta patria grande que esta patria de Simón Bolívar ha llevado a jóvenes formados por profesionales venezolanos en materia de salud y que hoy han tenido títulos en Venezuela y pueden seguir formándose en su país pero sobre todo apoyando a su ciudadanía con la formación que se le ha dedicado acá en nuestra patria venezolana y eso es un gran logro que hemos tenido en Venezuela y que seguiremos consolidando y esta compañera la compañera Ana Margarita Pino quien además es egresada de la casa que vence las sombras de la Universidad Central de Venezuela en la carrera de estudios internacionales así que sabemos que será una compañera que llevará y que pondrá el nombre de nuestra patria muy en alto la patria de Bolívar que además nosotros y nosotras seguimos creyendo seguimos afianzando con la política internacional de nuestro presidente Nicolás Maduro que es la diplomacia bolivariana de paz para seguir afianzando los múltiples acuerdos internacionales que se mantienen con la madre África y que nosotros y nosotras podamos seguir apostando pero sobre todo podamos seguir afianzando y consolidando nuestra política internacional que es una política amplia pero sobre todo que es una política que reconoce y que enaltece la multipolaridad de los pueblos que reconoce la pluripolaridad y eso es algo muy importante que ha caracterizado la política exterior de nuestro país así que para nosotros de la Comisión de Política Exterior nos honra muchísimo poder decir que estas compañeras que además son mujeres las mujeres que hoy van a estar al frente de varios países representando a nuestro hermoso país el país de Simón Bolívar decimos orgullosamente las mujeres de este parlamento que segura estamos de que estas compañeras llevarán el nombre y enaltecerán el nombre de la patria de Bolívar de la patria del comandante Chávez y de la patria de nuestro querido presidente Nicolás Maduro así que le pedimos y solicitamos a esta gran plenaria que podamos votar por esta compañera que además tiene un papel importantísimo que seguir abordando en estos países y segura estoy y segura estamos todos y todas que lo harán de una forma extraordinaria como nos los enseñó nuestro gran gigante el comandante Chávez muchísimas gracias gracias diputada Vanessa Montero se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Ana Margarita Pino Pasquier como embajadora extraordinaria y plenipotencial de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Guinea Ecuatorial concurrente ante la República de Camerún y la República Gabonesa sirvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a los consagrados artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se remite a Gaceta Oficial a los fines de su publicación se notifica por secretaría al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo mediante el cual se autoriza la constitución de la empresa mixta que se denominará Petrolera Roraima Sociedad Anónima de conformidad de conformidad con lo consagrado en el artículo 187 numeral 9 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 33 de la ley orgánica de hidrocarburos es todo ciudadano vicepresidente gracias secretaria voy a dejar en el uso de la palabra al diputado Ángel Rodríguez gracias presidente vamos a presentar la constitución de una nueva empresa mixta en el área energética y de dos empresas mixtas una ya establecida y otra recientemente constituida por nuevos socios los socios de Petroleraima como se denomina esta nueva empresa mixta conformada con un capital accionario de 51% del estado venezolano y 49% del privado cumple la legislación establecida en función de los niveles de asociación respectivos que hay que desarrollar con estas empresas mixtas cumple lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos que en su artículo 33 establece la constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias requerirán la aprobación previa de la asamblea nacional a cuyo efecto el ejecutivo nacional por órgano del ministerio de energía y petróleo deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes en dicha constitución y condiciones incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la república la asamblea nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere conveniente cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la asamblea nacional previo informe favorable del ministerio de energía y petróleo y de la comisión permanente de energía y mina de energía y petróleo las empresas mixtas se regirán por la presente ley y en cada caso particular en términos y condiciones establecidos en el acuerdo que conforme a la ley dicte la asamblea nacional basado en el informe que emita la comisión permanente de energía y petróleo mediante el cual apruebe la creación de las respectivas empresas mixtas en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional supletoriamente se aplicarán las normas del código de comercio y demás leyes que le fueran aplicables o sea con esto quiero decirle la importancia que tiene la asamblea nacional en este tipo de contrataciones internacionales a pesar del bloqueo a pesar de las sanciones a pesar de los ataques criminales contra nuestra industria petrolera se siguen dando negocios en función de los derechos sociales del pueblo venezolano se sigue creciendo en la producción que estamos a punto de llegar a un millón de barriles y hoy en una reunión extraordinaria la comisión de energía y petróleo acaba de aprobar la conformación de la empresa mixta petrolera Roraima Sociedad Anónima que tendrá una extensión de mil ochocientos veinticinco kilómetros cuadrados tendrá un plan de negocios con una inversión de trece mil quinientos setenta y seis millones de barriles millones de dólares pero además recordándolo del proceso de renacionalización de la industria petrolera ejecutado por el presidente Chávez que antes se cobraba el uno por ciento de regalía en el marco de la nueva ley estas empresas tienen que pagarle al país treinta y tres por ciento de esa inversión que desarrollen en el área energética es por eso presidente que consideramos que debe ser aprobada por la plenaria de la asamblea nacional la conformación de esta empresa mixta que independientemente de los ataques independientemente que mañana en esta semana se reafirmen o no las sanciones contra el sector de hidrocarburos de petroleros venezolanos la inestabilidad del mercado energético una profunda inestabilidad que es capaz de profundizarse aún más y valga la redundancia en ese conflicto Irán Israel Venezuela Venezuela hoy está jugando un papel importante en la estabilidad mundial energética con el suministro que le hace a países tan importantes como China como la India como España como Francia el mercado petrolero venezolano está abierto a las inversiones internacionales y al país están llegando importantes fondos de inversiones por lo cual podemos decir que tenemos una convicción importante en el hecho de que va a seguir creciendo la producción venezolana vamos a tener más estabilidad económica gracias a las políticas que viene ejecutando el presidente Nicolás Maduro Moro en los niveles de asociación internacional para el desarrollo de esa área más allá de que ratifiquen las sanciones vamos a seguir creciendo contamos con unos trabajadores petroleros dispuestos a eso contamos con un ministro Pedro Teixea dispuesto a eso y en términos generales presidente contamos con un pueblo que va a empujar este proceso de transformación en la medida que vea las soluciones necesarias que ejecuta el gobierno nacional en función de sus derechos sociales para nadie es un secreto que todos esos recursos se han invertido en los derechos sociales de la población venezolana si hacemos un balance de la inversión social en los proyectos de país en los presupuestos de la nación más del 70% hasta el 83% de inversión social hemos ejecutado en esa área es por eso compatriotas parlamentarias parlamentarios que pedimos por esta asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela para reafirmarse la independencia y la soberanía de este país que aprobemos la conformación de esta empresa mixta entre el estado venezolano que se llama y se denomina empresa mixta roraima muchas gracias gracias diputado ángel rodríguez voy a dejar en el derecho de palabra al diputado oscar rondero buenas tardes señor presidente colegas parlamentarios primero para celebrar la constitución de esta empresa mixta petrolera roraima en la cual el estado venezolano en ejercicio de su derecho soberano de propietario de todos los bienes que están en el subsuelo venezolano y siendo venezuela un país petrolero por naturaleza en ejercicio de esa soberanía decide asociarse con una empresa transnacional petrolera en condiciones de ventaja para el estado venezolano 51% para el estado venezolano 49% para la empresa Rexol que es el socio y el socio B en este caso y en este momento es una señal de confianza del mundo petrolero es una señal de confianza de que venezuela puede ser el proveedor seguro de petróleo que requiere occidente es una empresa occidental quien viene a asociarse con PDVSA y quien viene a hacer negocios de petróleo en venezuela por eso aprovechar esta tribuna el día de hoy para solicitar el gobierno de los estados unidos que levanten definitivamente todas las sanciones o en el peor de los casos que por lo menos se mantenga la licencia 44 que le permite a venezuela comercializar el petróleo y el gas en condiciones normales vista la guerra del medio oriente vista la guerra jamás israel vista el bloqueo de irán vista la guerra rusa ucrania de continuar las sanciones contra venezuela los americanos estarán pagando a 4 dólares el litro de gasolina en los estados unidos en un año electoral en el que el presidente Biden se somete a la consulta pública de si se va a reelegir o no es un llamado al gobierno de los estados unidos desde aquí y venezuela en ejercicio soberano de su derecho a sus bienes naturales como lo es el petróleo se asocia con quien considera que lo debe hacer como lo es en el presente caso y ratificamos el compromiso de esta oposición nacionalista en avanzar en el apoyo a la producción petrolera en el incremento de la producción petrolera y en el desarrollo del país nacional para la mejor calidad de vida y mejor calidad de los sueldos de todos los venezolanos es todo señor presidente gracias diputado no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización de la constitución de la empresa mixta petrolera Roraima S.A. de conformidad con lo consagrado en el artículo 187 numeral 9 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 33 de la ley orgánica de hidrocarburos sirvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada con mayoría calificada evidente se declara aprobada la autorización de la constitución de la empresa mixta que se denominará petrolera Roraima S.A. Ciudadana secretaria por favor sírvase realizar los trámites administrativos correspondientes siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de energía y petróleo mediante el cual se autoriza la extensión del área geográfica de la empresa mixta petroquiriquiri sociedad anónima de conformidad con lo consagrado en el artículo 187 numeral 9 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 34 numeral 2 de la ley orgánica de hidrocarburos es todo ciudadano vicepresidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado rodolfo sanz bueno señor presidente antes de mi intervención para presentar el informe hoy está cumpliendo año el compañero sauro ortega diputado vamos a darle un aplauso vale compañero de verdad feliz cumpleaños diputado no porque yo he visto que aquí le se vean cumpleaños a mucha gente a muchos diputados por el pobre saúl lo que harían dejar ahí en en el depósito bueno bueno en la perspectiva de los discursos anteriores y como parte de la expansión de la producción petrolera en venezuela a pesar de las sanciones a pesar de los intentos de destrucción de nuestra industria petrolera hoy estamos en un proceso de expansión importante para muchos en el mundo es prácticamente un milagro yo creo que se debería hablar en los anales de la historia del milagro económico venezolano y sobre todo una industria que fue duramente golpeada por las sanciones no tener acceso de repuesto de renovación tecnológica al estar bloqueada su empresa y no poder movilizar una sola cuenta en el exterior ni poder enviar de manera normal sus embarques de crudo a los distintos mercados internacionales hoy la industria petrolera vive una fase importantísima de expansión y de desarrollo yo he dicho en reclado oportunidades que a venezuela viene un boom de inversiones petroleras viene un nuevo periodo de grandes inversiones petroleras en venezuela de alguna manera motivado por los conflictos geopolíticos globales y sobre todo porque venezuela es realmente un productor confiable de crudo para los países porque es una nación con estabilidad política y en una región con estabilidad política por eso el valor que pasa a veces desapercibido de la paz que ha logrado el presidente maduro esto solo es posible la estabilidad política por el empeño de tener un país en paz y una región en paz y eso se debe a la magistral conducción política que ha hecho el compañero presidente nicolás maduro y tenemos realmente que reconocérselo en esta oportunidad estamos planteando la expansión de la poligonal de explotación de petróleo de la empresa Petroquiriquiri donde el estado venezolano tiene un porcentaje accionario tipo A de un 60% con la empresa Rexor española con un 40% estamos solicitando que se autorice esa expansión de la poligonal en unos 377 17,17 kilómetros cuadrados para la explotación de nuevos campos la asignación de nuevos campos de petróleo en la zona occidental en la ceiba y en tomoporo esta empresa ha venido produciendo en promedio unos 24 mil barriles de petróleo día y con esta autorización que va a tener una inversión cercana a los 400 millones de dólares pudiéramos estar llegando en el plan de desarrollo 2024 2048 a más de 50 mil barriles de crudos diarios y es crudo semiliviano ya no es crudo pesado y extra pesado es un crudo especial importante y por aquella extraordinaria invención de nuestro comandante Chávez eso no lo dijo el compañero Ángel Rodríguez yo no voy a decir la cifra ambas empresas van a pagar su bonito de participación por venir a explotar petróleo en Venezuela y en este caso está por otorgarle al estado venezolano nuevos campos y nuevos pozos para el aumento de la producción de petróleo hoy una periodista le preguntó al ministro Tellesea ¿en cuánto está la producción? y él inteligentemente le respondió porque hay que cuidar las cifras ¿no? hay que cuidar las cifras no te voy a decir exactamente cuánto pero lo que sí te puedo afirmar es que dentro de poco vamos a llegar a un millón de barriles día de crudo y no tengo duda de que con este plan de inversiones que va a tocar a cerca de 18 empresas mixtas hoy nos informó el ministro que nueve empresas mixtas van a tener nuevos socios fíjense es decir que vienen nuevos socios más a la inversión petrolera en Venezuela empresas transnacionales que se fueron algunas espantadas por las sanciones otras porque no querían invertir etcétera y otras nueve empresas que van a ser modificadas también para que se incorporen en este plan de producción del año 2024 al 2048 extraordinaria noticia compañero en víspera de alguna decisión que no sabemos cuál que se va a tomar con relación al tema petrolero nosotros pensamos que las condiciones globales no aconsejan a nadie seguir presionando a países y mucho menos a un país como Venezuela donde las sanciones han sido inocuas en cuanto a que con ella hemos crecido económicamente con ella hemos recuperado nuestra industria petrolera con ella y sin ella vamos a seguir aumentando la producción de petróleo para generar la riqueza que requiere el país en función de los planes de inversión así que pedimos entonces que así como se acaba de aprobar la constitución de esta nueva empresa mixta se apruebe entonces la expansión de la poligonal y la inversión de la empresa mixta Petro Kirikiri es todo señor presidente del colega parlamentario gracias diputado Rodolfo Sanz dejo en el derecho de palabra a la diputada Carliani Arrietchi gracias buenas tardes primer vicepresidente querida segunda vicepresidenta de esta asamblea nacional bueno no cabe duda que esta bancada ha acompañado consecutivamente y ha sido consecuente en apoyar las iniciativas que impacten en beneficio de la gente el día de hoy en la comisión de energía y petróleo tuvimos la la honorable visita del ministro el cual bueno nos presenta el informe correspondiente sobre la extensión de estas áreas operacionales en condiciones favorables nosotros podríamos estar hablando como bien lo decía el diputado Rodolfo Sanz de unos 50 mil barriles por día en estos 377 kilómetros cuadrados yo diría que además de resaltar la importancia económica e industrial de esta iniciativa de esta nueva dinámica industrial podríamos nosotros resaltar la importancia sobre que tiene vencer la dinámica de sanciones que al igual que la corrupción tanto daño le han hecho a Venezuela nosotros como bancada democrática les pedimos votar favorablemente esta iniciativa y por supuesto haremos control vigilancia como oposición democrática de los recursos de todos los venezolanos y venezolanas muchísimas gracias gracias diputada no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar la extensión del área geográfica de la empresa mixta Petro Quiriquire S.A. de conformidad con lo consagrado en el artículo 187 numeral 9 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 34 numeral 2 de la ley orgánica de hidrocarburos sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara la se declara aprobada la extensión del área geográfica de la empresa mixta Petro Quiriquire S.A. y le pedimos a la ciudadana secretaria se sirva realizar los trámites administrativos correspondientes felicitaciones a la comisión de energía y petróleo felicitaciones al presidente de PDVSA por estos avances importantes que tributarán al crecimiento la expansión de nuestra industria y por ende el crecimiento de la economía nacional siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano vicepresidente agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión ordinaria el día jueves 18 de abril a las 11 y 30 de la mañana un abrazo para todas y para todos las 11 y 30 de abril se va a bajar se va a bajar las 11 y 30 de abril se va a bajar la natación Gracias. 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 Quiere que los pueblos tomen decisiones y el presidente ha sido muy claro dentro del marco diplomático de no avalar esta acción y por el contrario expresar solidaridad, profundo apoyo al presidente Manuel López Obrador y al pueblo de México. Así que desde el Parlamento estaremos atentos a la llegada de nuestros funcionarios diplomáticos a tierra venezolana. Muchísimas gracias diputado por sus palabras y con esta información le damos el contacto a la diputada Carolina Sestari, quien nos trae información de interés. Adelante. El 18 cumplirán con la amenaza de reimponer sanciones nuevamente para lo que es nuestra industria petrolera y gasífera. Mira, ¿cuál es la respuesta de Venezuela ante esto, toda vez que los últimos dos puntos aprobados hoy en la Asamblea Nacional son esperanzadores? Usted como presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Mira, yo creo que la respuesta se la dio ayer el presidente Nicolás Maduro diciéndole que nosotros no somos colonia de nadie al imperialismo norteamericano. Pero además la respuesta en el área energética es seguir trabajando en los procesos de asociación que nos permitan crecer en la inversión y en la producción. Yo creo que eso es lo que ha sucedido hoy. En la Asamblea Nacional hemos aprobado la empresa nueva. No es una empresa que existe ya, no. Es una empresa nueva que se llama Empresa Mixta Petrolera Roraima con socios brasileños y donde se respeta lo establecido en la Ley de Energía y Petróleo que tiene que ver con los porcentajes de asociación. Venezuela tiene el 51% y los brasileños tienen el 49%. Es importante señalar, el plan de negocio es un plan de negocio que le va a aportar bastantes recursos a Venezuela. Es parte de las asociaciones que nos van a permitir crecer en lo que tiene que ver con la producción petrolera en términos generales. Vamos a tener, digamos, 17 empresas mixtas que hay que reformarlas. 9 van a cambiar de socios y son socios de empresas internacionales de Europa, de Asia, inclusive empresas norteamericanas. Entonces, a mí me parece que por la inestabilidad del mercado petrolero internacional, los conflictos internacionales que por lo que uno observa van a seguir profundizándose, lo que está sucediendo en la guerra con Ucrania-Rusia y la posición de Occidente de seguir hablando de ese conflicto, lo que tiene que ver con la respuesta que le acaba de dar a Irán a Israel, Israel acaba de decir hoy que va a responder a esa agresión, eso es lo que va a generar, es a enrarecer más el clima energético mundial. Y Venezuela jugó un papel importante en ese aspecto. La respuesta que le estamos dando como pueblo, como nación soberana e independiente, es que vamos a seguir creciendo en la producción, y eso es lo que acabamos de ver hoy en la Asamblea Nacional, donde una de sus potestades es aprobar ese nivel de asociación, lo cual lo hemos hecho el día de hoy. Ah, muy bien. Diputado Rodolfo Sanz, usted ha dicho, nos decía en la Asamblea que no es momento para continuar con la postura soberbia que ha mostrado el gobierno norteamericano en cuanto a la reimposición de sanciones y castigos a nuestro pueblo a través de estas medidas, que pretenden nuevamente, después de seis meses de una casi normalización en este aspecto, volver a castigar a nuestro pueblo. Su postura y la recomendación que usted daba allá en plenaria, donde nos explicaba que no es momento, no están como muy dadas las condiciones para seguir imponiéndole sanciones a los pueblos, que apostamos a la soberanía toda vez que habíamos visto que no están dando resultados. Pero queremos escucharlo nuevamente de su boca. Bueno, ya lo dijo el diputado Ángel Rodríguez, La convulsión global, el caos global, que tiene una incidencia directa sobre el tema energético, no aconseja a un país como los Estados Unidos a resear sanciones absolutamente contra ningún país. Sanciones que además, en el caso de un país, por ejemplo, como Rusia, y particularmente Venezuela, no han surtido los efectos que ellos esperaban de una manera permanente. Claro que han causado daño, pero en el caso nuestro hemos podido sobreponernos esas medidas coercitivas y comenzar un proceso de recuperación sostenida de nuestra industria petrolera. Lo que ocurrió en la Asamblea, a solicitud del Ministerio de Energía y Petróleo, es un reflejo de esa recuperación paulatina, firme, sostenida, de la inversión petrolera en Venezuela de las empresas transnacionales. Así como se creó una nueva empresa hoy, hemos también autorizado desde la Asamblea Nacional la ampliación de la poligona... Gracias. 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 Gracias.